Adivina que vamos a comer y a jugar, frío, muy frío, la punta del huevo mío. Saben, recuerdo que cuando era niño, para mí, era normal quejarme y molestarme porque mi participante favorito no ganaba el reality show de turno. Recuerdo fervientemente que mi yo pendejo de 10 años lloró de rabia cuando Perla ganó el desafío 2012, el fin del mundo. Yo de verdad quería que ganara el antioqueño Sergio, que a lo largo de la competencia hizo mil y un méritos para ganar el desafío. Pero una vez más la democracia me falla y terminó ganando la competidora que yo no quería. En su momento se sintió frustrante y de verdad no me podía creer el por qué. Con el tiempo volví a ver esa temporada y para ser honestos, Perla sí que hizo mucho para poder llegar hasta ese punto y ponerse a la par de los más fuertes. Y saben, ese tipo de cosas te hacen reflexionar demasiado sobre cómo solemos actuar ante la frustración que genera este tipo de competencias. ¡Vamos! Si ya es tedioso para nosotros, imagínense para los que participaron en ella. Y sé lo que estás pensando. ¿Esto qué parangaricutirímico nos tiene que ver con todo drama? Pues para nadie es un misterio que Drama Total está muy influenciada en este tipo de competiciones y hasta cierto punto es innegable que a los ojos del público mainstream vean a esta serie como eso. Un reality show, pero animado. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Si ya han visto alguno de mis videos, saben que discrebo fervientemente con esa idea. Pero muchos al parecer se pasan las intenciones de la serie por el puto culo y tienen el mojón mental de que este universo es un reality show en toda regla. Llegando al punto de tomarse demasiado en serio a la competencia, cosa que desvirtuó todo lo que sí importa. La comedia, hermano. La comedia. Pero sí, estoy divagando mucho y no llego a un punto en concreto. Para nadie ha de ser una sorpresa que hay un jodido debate interminable por saber cuál de los finales de todas las temporadas es el canónico y cuál no lo es. La gente saca sus teorías, ir a los sucesos y buscan detalles minúsculos solo para poder hacer valer a su final favorito como el verdadero y absoluto. Lo que, para mí, si me lo preguntan, es una completa estupidez. En primer lugar, los finales alternativos se hicieron con el fin de que nosotros, como espectadores, nos quedemos con el final que a nosotros nos parezca mejor. El propósito de que haya dos finales es simple. Evitar problemas y discusiones tontas del por qué merecía más ganar este que el otro y bla 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 y todo para nada. Porque aún así, ves al pendejito de turno peleándose en Facebook por esa güea también. Saben, no tengo problema con que exista el debate. Pero es que el fan promedio lo lleva al puto extremo. Como si de verdad fuese algo importante cuando, pues, la verdad no lo es. Los entendería si el final fuese crucial y afectase directamente la continuidad de las tramas de las siguientes temporadas. Pero, nada que ver. Más allá de unas cuantas menciones, no importa quién haya ganado o no, los escritores se las arreglaron para hacer que las menciones de finales anteriores fueran lo más neutrales posibles para que se siga manteniendo esa ilusión de que cada final es plausible. En los drama, nunca se dice de forma explícita que Owen ganó. Solo se asume que iba a ganar el dinero y por ende sus padres compraron una bodega gigante de queso. En cacería de celebridades, nunca se dice explícitamente que Beth fue la ganadora del millón. Solo se le dice que tiene mucho dinero. Al igual que con Duncan, que nunca se menciona si fue el ganador o no. Callerous hizo un video muy bueno donde desmonta la final de los drama y saca sus conclusiones sobre quién es el ganador canónico de dicha temporada. Y es interesante porque en dicho video queda expuesto a lo que planteo. Nunca se menciona en ninguna temporada que alguien explícitamente haya sido el ganador del anterior. En La Venganza de la Isla se asume que la ganadora canón de gira mundial es Heather solo por el hecho de que esta dice que la robaron. ¡Hel! ¡Solo! ¡Tómalo! Pero nuevamente, esto no es sinónimo de que haya ganado. En el final en el que Alejandro gana, gana por la bendita ironía y no sé ustedes, pero si a mí me dijeran que perdí la final solo por un error tan tonto como ese, yo también diría que me robaron. Puedes sacar tus conclusiones, asumir lo que te plazca, pero en ningún punto son concretos con quién gana. Porque si no, no habría ningún sentido y ninguna razón para que hubiera dos finales en primer lugar. Y me dirán que es importante que haya un ganador canónico, ya que no puede existir una continuidad plausible de no haber un punto fijo de donde partir y... ¡Ay, te equivocas también! ¡Bien! Ninguna de las finales es importante para posteriores acontecimientos y no hay sentido en la victoria de ninguno, ya que la mayoría de las veces ni siquiera se quedan con el dinero. En Isla del Drama, no importa si gana Owen o Gwen, a los dos les quitan el dinero para que los acontecimientos del especial del capítulo 27, Isla del Drama, puedan suceder. No importa si gana Beth o Duncan, ya que el uso del dinero queda completamente inconcluso y posteriormente en gira mundial no se hace ninguna mención a los sucesos de Luz Drama, a excepción, claro, del tráiler japonés. No importa si gana Heather o Alejandro, porque en ambos finales pierden el dinero. En ambos finales Alejandro se vuelve Darth Vader y en posteriores temporadas solo se harían referencias con respecto a lo humillante que fue el momento en el que Alejandro pierde contra Heather. Porque sí, el hecho de que haya ganado el dinero por equivocación de Heather no quiere decir que técnicamente no haya perdido en términos de competencia. Y si no entendieron este último punto, se los explico con manzanas. Alejandro técnicamente ya había perdido. Heather tenía el movimiento final y se equivoca dándole la victoria definitiva a Jalapeño, pero Almejandro ya estaba objetivamente perdido. Lo mismo podemos decir de los ganadores de las siguientes temporadas. No importa si gana Cameron o Lightning, ambos regresan a All Stars y no se hace mención de sus victorias, solo que llegaron a la final, en el caso específico de Lightning. En el caso de Mike y Zoe, los dos son pareja y se quedan con el dinero ambos, así que de verdad no importa. E importa menos siendo que en Paki y Zeo nunca hablan de las anteriores temporadas. No hay una verdadera relevancia en quien gana o quien pierde, ya que lo único que importa son los acontecimientos de la final, que son exactamente los mismos indiferentemente de si gana fulanito pero en Sejo. De verdad que al fan promedio le encanta llorar por estos aspectos tan intrascendentales. Lo peor es que no solo lo llevan a la serie, sino que la serie es fanmade también. Cuando hice este video bien chistoso, mucha gente peleaba porque eran o fans de Fiore o fans de Ellie. Y no solo en mi video, sino que en el canal de Odd Nation Cartoons estaba la guerra prendida, mi hermano. La gente se toma demasiado en serio los finales, cuando, weón, ni siquiera son personas reales. En un reality show real hablamos de personas reales, con problemas reales y vidas reales que se verían muy beneficiadas por ganar esas grandes cantidades de dinero. En fucking tall drama son solo adolescentes ficticios, bien pendejos que quieren fama y fortuna. Y nos encanta, pero por lo divertidos que son. Da igual quien gana o quien pierde, repito, por 800.000 veces. Lo que importa es el viaje y las risas que nos dejaron en el camino. No saben lo pedante, lo insufrible y lo inmaduro, que es ver a un coño de madre peleando por los putos finalistas. No les importa la escritura, no les importan los personajes como tal. Les importa simplemente que les cumplan su capricho de mierda. Nada más. No tengo mucho más que decir al respecto. Y si se lo estaban preguntando, sí, tengo mi lista de personajes que yo creo que merecían ganar cada temporada. He aquí los personajes que yo quería que ganaran cada temporada de DT. ¡Suscríbete al canal! Drama Total es una serie que todos los que hemos crecido con ella podemos decir que es genial en muchos aspectos. Estoy seguro de que a más de uno le ha alegrado el día y que de seguro esta significa mucho para ti. Pero, por favor, es momento de que dejemos a un lado este insano conflicto de una buena vez. No hay nada de malo en debatir, pero cuando este debate se convierte en un pésimo intento de pelea desvalido, pierde todo su valor y pasa a ser un mero chiste malo que a nadie le da gracia. Sé que quizás no vaya a hacerte cambiar de opinión. Y tampoco quiero hacerlo. Lo único que quiero es dejar mi humilde opinión sobre la mesa a espera de que los pocos que valgan la pena la tomen como algo para reflexionar y mejorar en el caso de que hayan incurrido en este accionar tan tonto que ven en pantalla. Con un ejemplo sumamente absurdo de probablemente un niño que estaba molesto porque Fiore tenía que ganar Drama Total Aventura. Ja, ja, ja. Todo drama es nuestra casa. Y creo que un hogar debe ser un lugar sano en el que todos, sin importar cómo piensen, puedan estar de la forma más cómoda y feliz posible. Sin más que comentar, yo soy Absol. Y por su atención, muchas gracias. Bye. ¡Gracias!